Hoy al encontrarte me alegro de ver que estás bien y que continuaste tu vida olvidando el ayer. Quiero confesar que aún no entiendo qué te hizo correr. Respóndeme una pregunta, soy sincero esta vez. ¿Por qué me buscas si al encontrarme ibas a huir? ¿Por qué al encontrarte el mundo giro alrededor de ti? Ahora solo dame una razón, que me explique tu decisión. Porque tuve miedo de dañar a lo que antes fui. En verdad no quise que mi pasado me alcanzara aquí. Y aunque quise hablarte con la verdad, no supe qué decirte, ni cómo empezar. Y es que tu recuerdo me abraza en mi diario andar. Y me platica la historia que pudimos pasar. Mírame a los ojos, quiero que escuches mi corazón. Ya no tiene caso lamentar lo que no pasó. Si hacia ningún lado vamos tú y yo, solo queda darte el último adiós. 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 El último adiós.